Hola, amantes TEL, tenis, que tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el modo de práctica ya que tenemos partidos importantes y me he acordado y me he acordado de que tendría que practicar la dejada y eso estoy haciendo, o sea, no creáis que llevo aquí mucho tiempo, lo que pasa es que una dejada tampoco es que llegue tampoco es que sea tan fácil, vamos a devolverla, a ver ese globo, ese globo es el que tengo que hacer, ese es el globo que no suelo hacer vamos a comprobarlo otra vez, vamos a hacer esa dejada, como veis no me salen muy bien las dejadas, pero a ver, es lo que hay es lo que hay, vamos a probar una más, mira esa está mucho mejor, y además va en carrera y como que se le complica pero claro, es que esta gente no va a ser gasket, que por cierto, es contra el que tenemos que jugar bueno, ok, ok, vamos a dejarlo ahí, que empeoro, vale, circuito mundial por supuesto, próximo partido Turinfo estamos en el top 73, algo así he mirado hace un momento, 71, increíble, estábamos, verdad que estamos en el 69 hemos bajado un poco, pero era normal, estuvimos unas cuantas semanas sin jugar preparándonos para este torneo y madre mía, como nos hemos preparado, porque, 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 estamos aquí para jugar, entrenamiento, 7 horas vamos a darle, le damos al servicio un poco, vamos a darle 2 horas, venga, y vamos a darle aquí a... bicicleta, bicicleta, y que más, que más, que más, le damos otra cosita, algo, natación, es que la natación a mi no me gusta mucho pero, venga, un poquito de natación, yo que sé, descansar todo, ok, vale, perfecto, tenemos siguiente partido octavos de final, contra Richard Gaskett, que mira como está, así que va a ser un partido bastante complicado de momento, todavía mejor de 13, porque hasta que yo no llegue a cuartos, yo no subo el tema de los, de los juegos o debería subirlo, la verdad es que no lo sé, no, hasta que no llegue a cuartos, yo no subo, yo no subo los juegos así que, vamos a ello gente, vamos a ello, me cago en panini, tío, es que, ya está, es que está todo bien, sabes es que está todo bien, me cago en panini, está todo bien, así que venga, vámonos, a por él a por él, bueno, ya sabéis, ese revés a una mano, que también lo tiene muy bonito me cago en todo lo que hable, tío, venga, vá va a ser complicado, pero intentaremos aguantar lo máximo posible Richard Gaskett, que está en muy buena forma, ganó a Babrinca, por cierto, en la anterior ronda y, 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 y me encantaría ganar, por supuesto pero, va a ser complicado, cuanto menos, porque si el saque lo conserva y yo no ya está, ¿no? vamos, vamos vamos, ese golpe ha sido bastante malo, el de, el del francés vale, un cortadete bien, 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 errores no forzados, súper importante así que, Ruilax, está sacando a 185 y eso es lo que pasa con tenistas de este level que, en un momento, bueno, pues, igual baja la velocidad del saque buena buenísima buenísima, he estado a puntito de intentar hacer una dejada pero digo, no, 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 voy en carrera creo que va a ser una cagada y encima apuntar, porque, claro es que apunto un poco con la dejada y se me va, se me va a tomar por culo ya, muy mal esa muy mal esa, muy mal esa tenía que haber hecho ya ahí el globo, además creo que podía haberlo hecho qué tonto soy estoy súper defensivo porque tengo miedo buena buena ¡ah! ¡vamos! ¡vamos! ¡qué suerte, tío! porque era muy complicada, ¿eh? no sabía qué hacer bien bien me cago en todo lo que hable ¡oh! vale vale, vale a ver si podemos apretar aquí un poquito más un poquito más el golpe pero bueno, no pasa nada ¡ahí está! joder que, que, ojo, ¿eh? ¿dónde he metido el cortado, amigos? ¿dónde he metido el cortado? vale, ¿eh? importante importante Pablo ¡vamos! ¡vamos! venga, va, ¿eh? buenísimo el saque me encanta venga bien que buena que buena venga, va vámonos a ver si puedo meter un poquito más de primeros también buena me ha faltado me ha faltado un pelín me ha faltado un pelín vale, pues esto es lo que os digo vale, sí he podido ganar su saque increíble ¡vamos! no, tío nada 40, ¿eh? bueno, pues si no definimos tampoco en volea pues lo que pasa con estos tipos de jugadores de este level pues se ve que que me ganan estamos intentando aguantar y buscar esos errores no forzados de la peñita pero pero complicado y se me va y se me va tío y se me va eh eh, tío Pablo hazme un maldito globo es que no estaba tan cercano a la red pero ese revés que ha pillado tío me cago en su prima bien vale relax vale fuera 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 ¡uh! ¡uh! de un momento ya sabéis que los sets son a dos juegos ¿eh? os lo recuerdo ¡buena! buenísima ahí no podía salir yo corriendo al otro lado porque imagínate que me me busca el contrapié pues obviamente me lo gana demasiado parado demasiado parado no esas bolas me cuestan mucho tío esas bolas todavía me cuestan un montón tío de verdad ¿qué pasa con el sake? estoy muy estresado no 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 Bien Menos mal Menos mal porque el nota subía ya y todo Buen saque Vamos Vamos Ay Creo que igual no debería haber subido Intento sorprenderle sacando el revés Pero la sorpresa me la he llevado yo Bien controlada Bien apretado Ay, más fuerte amigo Fuera, fuera, no La ha dejado pasar La ha dejado pasar porque quería que iba afuera, tío Y luego ha caído Y luego cayó, tío, la bola Me cago en panini Qué desgracia Vale Vale Bueno, gente Se complica esto Por mil, eh Se complica esto demasiado, gente Se complica esto demasiado Sobrepasadísimo, eh Menos mal Menos mal Menos mal Estoy sobrepasadísimo, tío Por favor que me entre Gracias Buena Volvemos al partido Bien Bien Volvemos al partido Bien Buena Buena Vamos Vamos Qué coraje Esa, tío Qué coraje Joder Qué coraje Venga, va Un primer saque, tío Nada Nada, tronco Nada, tío Se me va Me cago en panini Con el saque De los cojones Chaval Fuera 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 Nada, ni uno, eh Ni un maldito primero Fuera 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 Ay, se me va O sea, es que Es que Venga, mentalidad, tío Mentalidad ¿Cómo se me va eso? Tronco Y se me va Tronco Y se me va Se me va No entiendo Por qué se me ha ido Fijaos el nivel De estrés Que tengo abajo A la izquierda, eh O sea De ahí que Obviamente Los golpes Que estoy intentando hacer Se me vayan mucho más Bien Buena Y se me va El puto Globo Bueno, pues me ha Reventado Gasquet En lo que hay ¿Sabes? O sea, ya está Es que ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Qué quieres que haga aquí? No puedo hacer otra cosa O sea, me ha reventado Y punto Hay que asumirlo Y hay que Me cago en todo Joder Me cago en todo Tío Vale, tenemos Dos mil De dinero Mi pregunta es ¿Esos Dos mil ¿Vale? ¿Son de esta peña O de quiénes son? No, este tío Tiene dieciocho mil Vale Y yo Es que además Si hubiésemos ganado Hubiésemos cumplido Lo del auspiciador Es que me cago En panini Bueno, da igual No problem No problem No pasa nada, hombre No pasa nada ¿Qué va a pasar? Nada Vale, vamos a descansar El siguiente partido Es un master mil Es Indian Wells No sé si voy a poderlo jugar Del tirón o no Ya veremos De momento Vamos a mejorar Mucho La volea La volea Vamos a volear De puta madre Vamos a darle aquí Veinte horas Vamos a darle aquí Un poco de yoga Vamos a darle Yo que sé Seis horas de yoga A tope Y ahora Las quince horas Las quince horas Vamos a darle al servicio Bien Hemos mejorado un poco Pasamos a la siguiente semana Vemos el ranking Coño Hemos quedado en octavos De final De esta de puta madre Ranking en la carrera Más mil Trescientos veintidós Posiciones Ya que no habíamos tenido Ningún punto Ni nada Así que avanzamos Al top veinte De la carrera Individual O anual Por así decirlo Y de la carrera normal Pues estamos en el top Cincuenta y cinco Hemos aumentado Dieciséis plazas Que está genial Porque nos hemos llevado A 180 puntos De ranking Como si hubiésemos ganado Bueno Si hubiésemos quedado finalista En un No En un Doscientos cincuenta Prácticamente Premio Nos llevamos Setenta mil Casi Impuesto Bla 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 Así que No está Nada mal Somos ahora Otra persona Medimos un poquito Más Uno setenta y siete Y es El momento Es el momento De estar un tiempo Aquí pensando Las cosas Tenemos un Aspiciador Que sigue estando Y le quedan tres semanas Con lo cual No va a hacer nada Y tenemos Que más tenemos Aquí Yo quiero mejorar El spin Por cierto Y otra cosa Que quiero hacer Es ver Porque ahora mismo No sé cuánto A ver El dinero Equipo Vale Esto es Lo del equipo Vale Tengo Aquí está Tengo cuarenta y tres mil Podría pillar Algún entrenador O algo Entiendo Pero claro Eso yo no lo puedo pillar Eso lo tengo que pillar Yo aquí ¿No? Veintitrés mil Vale Si el entrenador Nuestro entrenador Se lleva algo Con lo cual El mister Vamos a llamarlo Para diferenciarlo De los demás Entrenadores normales Donde tenemos Por ejemplo Esta peñita Esta peñita Con un sueldo increíble Y que Nos vendría muy bien Pues Por ejemplo Asistente Cuando viajas Sin tu entrenador Los asistentes Te permiten disminuir El malus De motivation De motivación Y permiten Entrenar Todo tipo De habilidades Eso está muy guay Pero realmente No me interesa Golpes especiales Vale Tenemos aquí Diferentes Bueno Mira Bolea Y golpes especiales Servicio Y bolea Físico Y rally Físico Y rally Físico Y rally Físico Y rally Yo creo que es lo que más me interesa Creo que es lo que más me interesa Otras habilidades Además tendría un más Dos Clase turista Lo único malo Pero tenemos ahora el dinero ¿Por qué no? Vamos a comprarlo ¿Quieres contratarlo? Sí Los entrenadores te darán un bono de eficiencia En tu entrenamiento En los campos que son especializados Vale Ahora lo tenemos contratado Vamos a ver esto Porque es la primera vez que hago estas cosas Y no tengo ni idea Mira Ahora tenemos a este entrenador Que si yo le hago Vale O sea Vale guay Tenemos a un entrenador Que es mejor ¿Qué pasa? Que si yo quito Eres el único que está pagando Por Si no pagas más Tienes que dejar de ir ¿Cómo? 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 Eres el único Que está pagando por Eh No sé qué Si no le pagas más Tienes que dejar ir A este miembro del staff Vale Y entonces luego tengo esto De No se está viajando con este miembro del staff Vale O sí Vale Se está viajando Ok Ok Entiendo Vale Pues vamos a ver este 15% Este más 2% de servicio Más 2% de golpes especiales Más 12,2% Que no está nada mal En rally Pero porque me suma un 2% Y ya tenía yo un 10 Eh Físico Tal, tal, tal Así que Vamos a ello Vamos a entrenar Y Espérate que me voy a Voy a ver esto un momentín No me comisión 10% Solo No le puedo añadir la comisión O sea Aumentar la comisión Me cago en la comisión Me cago en todo No lo sé En fin Equipo Como decía Eh 15 y 10% 15 y 10% 15 y 10% Vamos a ello A tope Vamos a descansar Ah, 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 ah Tenemos otra cosa Gente Tenemos otra cosa Que no sé si nos dará Pero en el centro de entrenamiento Tenemos para Ojo, cuidado Vale, no Eh Me falta un 0 Para un espasa Me falta Me faltan 0 Sí Comprar cancha azul Me faltan muchos 0 Cemento Por aquí Vale Más pistas Terapias De criogenización Ok Centro médico Y tratamiento regenerativo Eso puede estar muy bien Un gimnasio O sea Pero me falta mucho Un spa Me falta mucho dinero Me falta muchísimo dinero Incluso para pillarme Una pista hierba O algo, ¿no? Porque De arcilla Por ahí Aquí de hierba Pero me falta mucho Mucho dinero Como veis Vale, pues Vamos a ello Eh Vamos a ello Vamos a mejorar El especial Bueno, que cojones Vamos a mejorar Ahora mismo el rally Pero ya Vamos a dedicarle aquí 20 horas Boom Vamos a descansar 11 Boom Yo lo veo Y ahora vamos con Estas actividades Físicas Y demás A ver Se supone que lo que Mejor es Es trotar, ¿no? Vamos a darle 6 horas Bin Hemos subido un poco Sí Y vamos a darle Un poquito de pesas Y bin Vale, perfecto Pasamos la siguiente semana Y a ver Que hacemos aquí Vale, vamos a descansar Antes de descansar Creo que voy a hacer Lo siguiente Bueno, sí Vamos a descansar un poco 6 horas Aunque sea Y vamos a mejorar El posicionamiento Unas 10 horas Para eso O unas 8 Mejor, ¿no? Bin Además descansamos un poco Vale, ¿ahora qué? Vamos con el especial Que podemos mejorarlo Vamos a darle 14 horas ¿Por qué no? Vamos a darle aquí Otro poco de posicionamiento Porque al final Descansamos No nos recuperamos Tampoco mucho Pero Bueno Vamos a Vamos a darle a descansar Vamos a descansar ¿Cuánto? Vamos a descansar 4 horas Y vamos a descansar Las otras 5 también Vale Pasamos la siguiente semana Ver y bien Vamos a volver a descansar Unas 12 horas Vamos a dedicarle aquí 15 Vamos a volver a descansar Unas 5 o 6 horas Y vamos a darle Que condición Entreamiento físico Vamos a ello, ¿eh? Lo de la condición ¿Dónde se mejora, tío? ¿Cómo mejoro lo de la condición? Que no lo sé ¿Será todo muscular? Vamos a hacer Natación a tope Que es súper bueno Tu contrato ha finalizado Vale Contrato ha finalizado Pero tenemos a uno nuevo Con 125.000 Cuartos de final Tal En 250 Número de veces alcanzar 24 Bueno, por alcanzar objetivos Obviamente vamos a firmar ya el contrato Sí Y vámonos Vale En cuanto al calendario Estoy Estoy estresado En cuanto al calendario A ver Vamos a quitar los Gran El Lama Ahora mismo Y vamos a fijarnos A ver El siguiente Es en qué semana Porque yo lo de la semana No lo controlo Es en la 22 Es en la 22 Vale Vale Vamos a poner Los Master Meal también Podríamos jugar Quizás un 250 ¿No? Porque al final son 250 También Estamos en la semana 8 El próximo Es la semana 10 Si no me equivoco Exacto Y luego Podríamos ir A uno Como Como cual Vale Vamos a dejar No, no Vamos a jugar en Españita Vamos a jugar Madrid Es que Roma me gusta mucho Pero no Vamos a jugar solo en Madrid Y ya luego nos preparamos para tal Vamos a intentar también jugar Un ATP 250 Molaría el Obviamente el 500 Pero va a ser 250 Para intentar ganar Y todo el rollo Así que Vamos a ello Ahí espero no lesionarme Y tener cuidadito Así que Eso Hecho Bien Aquí que tenemos Pues de momento Descanso Descanso a tope 21 horas Está bastante bien Y para lo demás Vamos a hacer un poco de fuerza Vamos a hacer 9 horas de fuerza Bien Y las otras 12 horas Que podemos hacer Podemos hacer bolea No Podemos hacer bolea O podemos hacer especial También Pues vamos a darle a especial Ok Pasamos la siguiente semana Y aquí es importante Descansar a tope Vamos a darle Otras 20 horas Vamos a entrenar El tema este Vamos a darle Unas 6 horas Por ejemplo Vamos a darle Voy a darle aquí Unas 8 horas Y ya con miedo voy La verdad Y aquí ya descansamos Todo lo que haya Que descansar Y punto Vale Siguiente semana Nos vamos a Indian Wells Vamos a irnos Como veis Aquí no puedo Ah no Si si que puedo Vale Pues Vale El entrenador No va a ir conmigo Aquí nosotros vamos a ahorrar La verdad es que da un poco igual Y se supone que vamos a estar Más descansados ¿No? Así que el hotel Mira El hotel me lo voy a elegir Costo de viajo En semana Hombre De 1 a 3 Merece la pena De 3 a 5 Son 700 más No se yo Luego la clase Del avión Vale Podemos poner clase Ejecutiva Y 3 estrellas De momento ¿No? Así que venga Vamos a darle ¿Dónde estamos? Sin rival Tío Me cago en todo Ya me podía a mi salir Uno sin rival Pero bueno Master 1000 ¿Vale? Bastante complicado No se quien es Russell Lucas Russell No se por el me sonaba un poco Pero no se quien es Así que vamos a ello Está Federer por ahí abajo Jokovic por ahí arriba Nadal por aquí también O sea que Vamos a ello Vamos a ello Tengo 18 horas para entrenar ¿Qué podemos entrenar? Pues lógicamente Esto Esto lo puedo entrenar Puedo entrenar todo Ah no Esto no Pero la volea sí La volea sí que puedo entrenarla Curioso Vamos a A entrenar Lo que viene siendo El servicio mejor Y vamos a descansar ahora a tope Ok Hecho Jugamos Con Igor Serán ahí No sé si hemos jugado ya con Igor Está medio lesionado El pobre Bueno medio lesionado Está ¿Sabes? Consistencia menos A ver si tiene errores no forzados Y venga Pista dura como a mí me gusta Vamos a ello Vale El saque es un poquito más débil De lo que estamos ya acostumbrados Un momento Que tengo que quitar No me deja Buena Vale Buen globo Pero Demasiado largo Ahí está Me tengo que quitar Yo ahí El móvil que estaba cargando Y ya está más que cargado Buena Vamos Nada tío Los contrapies son letales Como deben ser también en En determinadas circunstancias ¿No? Vale Ojo cuidado Ojo cuidado Porque nuestro level Nuestro juego está Está siendo Está siendo flojillo ¿Cómo corre tío? ¿Cómo corre la bola cuando bota? ¿Cómo se nota? Esos 54 revoluciones por segundo Bien 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 Venga va Que falle él Bueno es que el problema es que No está fallando Y yo no No puedo hacer Y yo no puedo Devolverla Ese es el problema Bien Buena Joder colega Muy buenos ángulos Muy malditos buenos ángulos Recordemos Estamos a un set Dos juegos Bien Vamos Dale 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 duro Dale duro Casi El saque Y yo El saque tengo que mejorarlo Como sea El saque tengo que mejorarlo Como sea Venga tío Ha sido fuera De verdad De verdad Tío Que ha sido No me lo creo Ojo de halcón Estoy No sé Me noto jugando mal La verdad Me noto jugando mal Compara como jugué ayer O sea En el capítulo anterior Y tal Buah tío Me noto fatal No sé por qué Pero me noto Me noto fatal Buena esa Bien Bien Ahora sí Ahora sí Vale No pasa nada Venga va Va Un saque muy flojito Digo bueno Un saque flojito A lo mejor No la devuelve bien Se asusta que yo voy Para arriba y tal Y Y no golpea bien Pues Sí Ha golpeado bien Ha tenido más Ha golpeado súper calmado Preciso O sea Me ha reventado Bien Igualamos Importantísimo A ver si encontramos La rotura Y a ver si tengo yo También más reacción Que creo que es lo que me falta Gente Me falta reacción O quizás es eso Quizás que me falta un poquito De velocidad de piernas También No puede ser Y claro Y a lo mejor Todo eso junto Pues Quizás es lo que me falta Buena Joder Es que me cago en todo Mira A ver Es verdad que yo se lo dejo ¿Sabes? Yo le dejo Que intente golpear ahí Pero es que va tan bien Va fuerte Y va bien O sea Es que no llego Buena Bien Venga va tío Venga va Bien Venga seguimos ¿Eh? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver Se supone que el nota No era muy Muy constante ¿No? Con la derecha Y el revés Y todo el rollo A ver Hay que recordar Que estoy En La dificultad De profesional ¿Vale? También es verdad Que si La dificultad No hubiese estado En profesional Podría ser posible Podría ser posible Que no Eh Que no hubiese perdido Contra gasket Esas cosas Muy mal Esas cosas Muy mal Un momentito Que me estoy poniendo Una alarma Por si se me va La olla Porque tengo Vale 40 minutillos Que se supone Que Que me da tiempo Así que venga Vamos Tengo luego Partido de padel Gente Venga Vamos Otro puntillo Más Hemos conseguido Romper Al final Así que guay Retamos ahí Un poco Y se le va No se esperaba Esa reacción Así que venga Terminamos Con esto Ostras ¡Ostras! Buen globo ¿Eh? Me ha metido Buena ¡Vamos! ¡Vamos! Venga La primera pasada Gente Ok Ronda 2 Vamos a por ello Eh Contra Russell Eh Ok Me lo imaginaba Porque no tenía rival Así que Eh Ojo Cuidado A ver Contra quien jugamos Luego ¿No? Vale 9 horitas Vamos a ver Que podemos hacer Podemos Esto no lo podemos Entrenar ¿Vale? Lo que si que podemos Entrenar Es la velocidad Y todo el rollo Vamos a trotar Un poco Cuando digo Un poco Digo 3 horas ¿Vale? Y también Vamos a hacer Fuerza 2 horas Ok Y ya lo demás Descansamos Las 4 horas Y punto Ahí está Genial Vale Pues vamos a ello La volea De drive Y de revés Tampoco Es que sea Muy buena Presencia En la red Bastante Es variado Ok Y Es bastante Rápido Y tiene Poca consistencia Con el drive Y de hecho Más potente Con el revés Así que Bueno Vamos Contra Se me ha ocurrido El puto joystick Se me ha ocurrido El maldito joystick Tío No pasa nada No pasa nada Vemos su juego Y ya está Y tranquilité Ay señor Con el saque Ay señor Con el saque Es que si no me entra Un primero Que hacemos Con el segundo Me la juego Con el segundo Vale Voy a intentar sacar Más tébil El primero Pero no demasiado débil Para que así Ahí está Y le da Para que así Entre Así que vamos a probar eso Tampoco me entra ¿Sabes? Más flojito Y aún así tampoco me entra Me cago en todo lo cagable Vale Cuida aquí Vamos Vamos Bien Bien Bueno Hemos ganado el primero Vamos a por Vamos a por Su saque Tío Vamos a ello Buen Eh no No le des Buen restado Bien restado Buenos golpes O sea Bien 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 también También el resto Bueno Era más importante Golpear fuerte Que golpear preciso Ahí Así que Si le añadí Un poquito de picante ¿No? De velocidad Ahí a la bola Bueno De picante No De velocidad Picante sería ¿No? El efecto ¿No? ¿Entiendes? Otra vez Me la ha jugado Me la ha jugado La verdad He buscado ese ángulo Las cosas como son Vale Bien apretado Bien apretado Bien apretado Bien apretado Bien apretado Bien apretado Buen ángulo ese Bien Buena Buenísima Vámonos Vale No pasa nada Vamos a ver si podemos apretar aquí Que se vaya ya a tomar por culo O algo Va a llegar Eso La gota doble ¿No? Ok Pues ronda 3 Vamos a ello Octavos de final Cuartos de final Venga Son dos partidos más Que tenemos que ganar Pero jugamos contra Pay Es que Es que Es que Es que Es para fliparlo Esto Así que Bueno Ahí vemos un poquito Los Los que están García López Ha ganado a Federer Bueno Vamos a ello Nueve horas de entrenamiento Y vamos con Vamos con que Con que vamos Vamos con volea Un poco Venga va Vamos con volea Descansamos al máximo Estupendo Y ya estaría Debido a tu ranking Debes participar en Miami Single O no jugar Ningún O no jugar Ningún torneo Vale No jugar este torneo Lógicamente ¿Cómo? Espérate Debido a tu ranking Debes participar en Miami Ah vale 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 Sí Sí Bueno Pues Debido a mi ranking Venga va Seleccionamos un modo Es que no lo había entendido Vamos a perder aquí Así que Así que eso Vamos a ello Vamos a intentarlo Al final son dos juegos Vamos a intentarlo Va Bien Bien Frenado ahí Buena Buena Se invierte Y me mete Me cago en todo Bien jugado Bien jugado Bien jugado A ver El saque Es más fuerte que antes Eso está claro Pero si no te entra ¿Para qué te sirve? Vale Las cosas como son Si no me entra Ahí está Buenísima esa Si no me entra ¿Para qué me sirve? Eh Uf Perdón Ala 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 Injustísimo Tío Es que he sacado otra vez Sin querer mal Tío Le da el botón Sin querer Y me ha hecho ese saque Tío Pero bueno Vale Tío Me toca los huevos Ya el puto primer saque ¿Sabes? De verdad Tío De verdad Joder Que está haciendo un partido Que Yo que sé Que puedo jugar mejor ¿Sabes? Venga Joder Pablo Qué mal colocado Qué mal todo Tronco Qué mal colocado Qué mal todo Tío Venga va Eso no se puede fallar Vamos Buena esa Dejada Que me la he jugado Menos mal Que se ha hecho Para atrás Esa dejada De mierda Tío Sabía que iba a apretar Ahí Vamos al revés Porque es que Si no Buena 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 El efecto Se lo lleva Seguimos con el efecto No la he visto Tío ¿Te puedes creer Que no la he visto Hasta que ha botado? No la he visto Tío He perdido La La vista De la bola Tío Vale Venga va No me lo creo No me lo creo No Vale Vale Le he dado viajar No quería viajar Porque es que luego Tengo que irme ya Directamente ¿No? Semana 12 Exacto Me tengo que ir ya Directamente A Miami Joder Esto se complica Que flipas ¿Sí? Esto se complica Que flipas ¿A qué le damos? ¿A qué le damos? Tío A especial ¿No? Vamos a darle a especial No, no, no Vamos a darle a spin Que le tengo ganas Vale Hemos subido un poco En el En el ranking Y tal Nos vamos De nuevo Dinero tenemos Así que venga va Y jugamos contra Struff No sé si hemos jugado ya Alguna vez contra él Tenemos 18 horas Para practicar O lo que sea Así que vamos a darle Pesas 5 horas Trotar 4 horas Descansar Al máximo Vamos a ello Hemos jugado No, no hemos jugado nunca Así que bueno Vamos a por él Y a ver si podemos ganarle A ver si podemos Tío A ver si podemos Vale Primer error No forzado Estupendo Vamos a sacar ahora Un poquito más fuerte Bien Como se nota Que tengo miedo Tío Buenísima Pablo Buenísima O te acercas O te separas De la bola Joder Vale Se me sigue yendo Tío No entiendo muy bien Por qué ¿Qué haces Pablo? ¿Qué haces moviéndote Antes Colega? Bien Vale, vale Creo que le podemos ganar A Struff Así que Vamos a ello Solo tengo que jugar Un poquito mejor De lo que estoy jugando Y ya está Solo Buena Buena Bien Ahí está He buscado ahí El ángulito Un poco Vale Bien Ay Creía que pasaba La red esa Pero bueno Vamos a ello Vamos 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 Fácil Este puede ser Un buen calentamiento Va Me va a reventar Buena Apretamos nosotros Ahora Se me va Qué coraje Tío Qué coraje Debería haberla No debería Es que quería apretar Ahí en ese revés Así hay un pedazo paralelo Y claro Es lo que pasa ¿Sabes? Es lo que pasa Es lo que pasa Que ahora mismo podría haber ido 30 iguales Pero no Pero no 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 Buena Vamos Vamos a ello Buscamos ahí El contrapié Profunda Joder Me ha molestado En su devolución Me ha molestado Bastante Joder No sé Cómo cojones Fallo eso De verdad Estoy tela de fallo ¿No? Y Lo cual también Es verdad Que mola ¿No? Porque ahí podemos Ver un poco La constancia ¿No? De alguien Joder Ahí podemos ver Un poquito La constancia O sea No No La constancia No No es la palabra Que busco Creo La constancia Pero Vamos Sinónimo Prácticamente Buena Vale Bien Vale Fuera Vamos Que saque de mierda Por Dios Vale Venga Vamos Vamos a ello Le hemos dicho Hola Le hemos saludado Luego de gana Buena Rotura de piernas He tenido toda la suerte Que no he entrado Pero Rotura de piernas Ahí Ahí el tobillo Sufrío Venga Nada Quince Ahí está Ahí está He jugado Un poquito Con cabeza Creo yo Pero bueno Un poquito Mal colocado Pablo Quería darle De derecha ¿Sabes? Uff Que mala Esa Pero no pasa nada Buena Bien levantada Venga Descansamos Un poco Ahí Ahí no pido Perdón Tío La mía Entraba de puta madre Y se la comí Igualmente O sea Ha sido la red La que incluso La para un poco O sea Buena Buena Vale Vamos Es que Menos ¿Te imaginas que Realmente le doy Al juez de silla Y me elimina? Hubiese sido gracioso O no O no Ha intentado hacer una dejada Vale Y así ha salido la dejada Una dejada Intentando Que sea una dejada A la derecha Pero Fíjate como ha salido La dejada ¿No gente? Jugamos contra Zilic Ojo Cuidado Ojo Cuidado El décimo favorito Así que Vamos a ello Nos da tiempo De una más Vamos a Esto tampoco entiendo Vale, pues yo que sé Vamos a Vamos a darle volea Un poco, dos horas Y todo Y más descanso, tío Y ya estaría Vámonos Dos metros Ok, he perdido Venga, vamos a por él Vale De momento estamos midiendo Eh, Pablo Pablo, que te ibas De momento estamos midiendo Únicamente Ok Bien medido Ah, tío Era buenísima ¿Por qué le doy un... ¿Por qué aplaudo? ¿Es una vacilada o algo? Vale, parece Que el rebel lo angula muy bien Y que además Suele jugarlo abierto, ¿no? Me cago en todo, tío Me cago en todo lo que hable Venga ya No me robéis puntos Por favor Bueno Eh... 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 Parecía una cosa Pero... Vale Parecía una cosa Pero ha salido otra Diferente Como ha molado Por cierto Que el resto Ese que no he hecho bien Se me ha ido Muy para arriba Eso ha molado Bastante Uf, casi línea Venga, va, eh No está sacando Demasiado fuerte Errores no forzados Por la maldita cara ¿Sabes? O sea Errores no forzados Por la maldita cara No, si va a llegar a todo ¿Sabes? Sí, sí Sí, ya está Muy bien El último golpe tenía que hacer un globo Soy gilipollas Pues ya está Es lo que hay De todas formas mide dos metros Así que como para hacerle un globo No creo yo que Hubiese caído en hacerle el típico globo profundo O si lo hubiese intentado hacer Seguramente se me hubiese ido fuera A tomar por culo Bueno Poco a poco, gente Poco a poco Turista Por tonto Eh... Semana 12 Siguiente torneo Vale, sí Estamos en este Pero el siguiente ¿Cuál es realmente? Montecarlo Vale, hay algún Y si jugamos Vamos a quitarnos un poco de los Master 1000 Gente ¿Sabes? Vamos a quitarnos un poquito de los Master 1000 Y vamos a quedarnos con el 250 Vamos a llegar hasta ahí Lo vamos a dejar aquí Eh... Voy a intentar Voy a intentar Iba a decir ganarlo Pero no, no voy a intentar ganarlo El auspiciador lo tenemos Vale, quedan 74 semanas todavía Sueldo semanal y todo el rollo Ok Eh... 6 horas ¿Para qué? Pues 6 horas para mejorar la volea Estupendo Vámonos Y aquí vamos a entrenar a tope Lo que vendría siendo Tenemos Cuatro semanitas ¿Vale? Cuatro semanitas para mejorar aquí cosas ¿Qué tal si mejoramos? Empezamos a mejorar a tope Cosas como Como el servicio Atrás Vamos a mejorar el de esto A ver Lo del posicionamiento ¿Cómo va? Vale Me mejora también la forma Estupendo Vamos a intentar Buscar también La precisión del servicio BIM Y la constancia del servicio BIM Las 8 horas Para descansar Ok Pasamos al siguiente Ranking tal Dinerito tal Perfecto Aumentamos de ranking Al final eso está bien Y Y Y vamos a generar potencia Un poco ¿No? De hecho vamos a guardar una cosita Vamos a hacer aquí Y vamos a poner Potencia Vamos a darle 10 Vamos a darle Descanso 10 O 12 Boom Y potencia 10 Y ahora por último Descansamos también otro poquito Vamos a descansar 2 Y vamos a darle Lo que vendría Haciendo un poco De Precisión ¿No? Precisión De revés 4 Y 4 Y ya estaría Y vamos a ponerlo Aquí Vamos a poner Potencia Ya está Me vale Me vale Debido a tu ranking Debes participar en Monte Carlo En single O no jugar Ningún torneo Pero no No vamos a jugar En Monte Carlo Porque Porque no Es que a ver Lo de no jugar O sea A ver Tenemos que jugar X torneos Al año Debido a la posición Y todo el rollo Eso lo entiendo Pero a ver Que hay más master mil Y puedo jugar Más adelante ¿Sabes? Que no tengo por qué Jugarlos Ahora Vamos a descansar Bastante 16 Orillas Y vamos a darle A que Vamos a darle A esto A especial 13 Vale Ok Descanso otra vez 5 Por ejemplo Vamos a darle Le damos potencia Le damos precisión Constancia No sé que hacer La verdad No sé que hacer Vamos mejorando Esto un poquito Así que Vamos a darle 8 horas Aquí Al todo spin Y Y vámonos Que nos vamos Semana 16 Vamos a darle 16 Descansamos Un montón Vamos a darle Aquí Otro poquito Vamos a darle ¿Cuántos? 6 Y descansamos Todo Vale Estamos Torneo Monte Carlo Ranking Más 1 No entendió Nada No entendió Lo del ranking Más 1 Pero Ok Y vamos A hacer Lo siguiente A ver Vamos a hacer Esto Y ya está No Vamos a hacer Esto Y esto Ok Tenemos Partido Contra Gravila Se supone Que Gravila Es un Matado Deberíamos Ganarle De sobra Así que Vamos a probar Vamos a probar Lo que vendría Haciendo Vamos a ver Aquí el ranking También Ahí lo Vemos Vale Y vamos A hacer Lo siguiente Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a mejorar Lo de hacer Pesas Vamos a poner 2 Y lo de trotar Vamos a poner 2 También Y luego Descanso Todo Vale Vamos a ello Jugamos Contra Este tío Vale Se supone Se supone Se supone Y se ve Que es peor Que yo Así que Lo único Que quiero Es el texto Basado en match Y vamos a ver Que tal se nos da Vamos a ello Vale Vamos a ello Que no No tengo ni idea De esto De como va Nosotros somos Los de arriba Gasto de energía 100% 75 No entiendo esto 50% Es que no entiendo Subida de experiencia Tampoco Como Ah vale Tengo Oh Oh Yeah Tenemos un 21% Experiencia No entiendo esto 100% Necesitas 10 puntos Vale Que 10 puntos De que Osea Como que hemos mejorado Ahora mismo Es que no lo entiendo Sabes No lo entiendo No lo entiendo Jugador de contraataque Vale Esto lo podemos ir cambiando Vamos a ir punto Por punto Y vamos a empezar Partido Vale Vemos que nosotros Somos super Bono de dropshot Así por la cara Y bueno De potencia De momento Remontamos Bien Ahí está la ventaja Y ganamos el primero Estupendo Recordemos que estos Son a 3 set Y Y bueno De momento Todo va Más o menos Igual Deberíamos ganarlo Deberíamos ganarlo Osea En algún momento Deberíamos romper Sabes Ah Esto no lo podemos Cambiar ahora Ah Que guapo Vale 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 Entiendo Bono de velocidad De juego Bono de aceleración Vale Por ejemplo Aceleramos Quiebre Que cojones Otro quiebre 6 6 1 2 Me cago en todo Ahí está 6 Y 7 Vamos 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 a darle ahora Por juego A ver que pasa Hemos quebrado Vámonos 4 1 Mental Mentalmente está hundido Vámonos Hemos ganado Hecho Hecho Si señor Guay Vale Ronda 2 Jugamos contra Vasil La Billy Ya es mucho mejor Vamos a ello Y vamos a descansar No se pero me noto Que pierdo como No se Atributos y tal Pero bueno Osea como que hace Un año estaba más fuerte Pero bueno Vale Un poquito mejor Que nosotros Un poquito Mejor que nosotros En que En pocas cosas En nada Realmente En servicio Y ya está Y en volea Vale Nosotros nos vamos a mantener Como nos mantenemos Vamos a volver A hacer esto Así Placa Y vamos a ver que tal A ver Subida de experiencia Esto que es Vale No entiendo No es subida de experiencia Pero voy a darle 15 Luego Gasto de energía 75 Es que no se Lo del gasto de energía Que es Y luego Jugador de contraataque Si lo prefiero Empezamos partido Empezamos rápido Empezamos bien Vale Otro quiebre Perfecto Ojo Vale Bien Teníamos dos roturas Así que guay Perdimos una Pero Pero no pasa nada 3-2 3-3 4 Vámonos 5 Oh Rotura 6 Me cago en todo Importante aquí Venga Venga Conserva el saque Vámonos Quiebre Vamos Pues ganado Estupendo Cuartos de final Has pasado la siguiente ronda Ok McKay El auspiciador sigue estando con nosotros Y ahora ya lo tenemos Y ahora ya lo tenemos Cuartos de final Tal Vale Pues esto es lo que yo quiero hacer Vale gente Para Para eso Pues para Para jugarlo Algunos torneos más bajos Pues más rápido Así que venga Descansamos Pasamos al siguiente Y Claro Ahora Ahora he entendido la forma A corto plazo Como que se nos ha bajado un poco Jugamos contra Kill Simón Esto está ya bastante complicado Podríamos intentar jugarlo Que hora es Me tengo que ir también O sea que Si me tengo que ir Así que no va a dar tiempo Con lo cual Vamos a seguir en texto basado en match Y ya está O Ay no Ya no Ya no puedo No puedo dejarlo aquí Bueno Vamos a poner Subida de experiencia un 20% Y vamos a poner El máximo ¿No? Es que lo de gasto de energía No entiendo lo de gasto de energía Pero venga Vamos a darle así A ver que pasa Quiebre 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 Bueno Buenísima Vale Vale Relax Me está reventando ¿Sabes? No 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 O sea ¿Cuántas ventajas acabo de perder? Madre mía Pero bueno Al final acabo de ganar el sake Ojo Ojo Remontada Remontada Vale Pasín ganador Buenísima Error Tiro ganador en red No Venga Vamos Vamos Ah por favor Mierda Rotura Ojo cuidado Vuelta de rotura Vámonos Nada Nada Aquí nos estamos rompiendo todo el rato Ojo cuidado Ventaja por favor Bien Mal Mal Qué lástima Lo hemos tenido ahí Lo de la experiencia y todo esto No lo entiendo muy bien Porque parece que es como algo negativo Pero bueno Ahí vemos las estadísticas Por cierto Qué guay Qué guay Vale Ok Ok Vale Tenemos 47.000 Vamos a darle a esto Ahí está Vamos a terminar ya Con Lo de las pisador No lo tienen que dar Así que guay Y vamos a terminar con Estamos en la semana 17 Y tenemos Lo tenemos ya en aquí Lo tenemos ya aquí Gente La siguiente La siguiente cual es Semana 19 En Madrid Lo haremos Lo jugaremos Obviamente Porque si no Va a ser una locura Y vamos Vamos a ello Vamos a practicar Por ejemplo El que El sake Es que el sake Es que el sake Es que el sake es una mierda Tío El sake es una mierda El sake es una Maldita basura Tronco Vale Hemos mejorado un poquito En ranking también Así que no está nada mal Estaba en el top 45 247 Premio 12.000 Ok Hemos acabado en cuartos de final Y se supone Que con lo del aspeciador Lo hemos conseguido Uno de cuatro Perfecto Nos dan 27.000 Por alcanzar objetivos Y mi pregunta es 27.000 Porque Vale Aquí lo dejamos justo Perfecto Además Una semana Importante Y luego Aquí en contratar Y tal Tenemos 27.000 Vale O sea Que realmente El entrenador Solo se lleva el 10% Del chaval Tío Es poquísimo Es poquísimo Pero bueno Tenemos un dinero Ojo cuidado Que de momento Nos estamos manteniendo ¿No? Con ese 10% Podemos pagar A los entrenadores Y todo el rollo Así que en ese sentido Guay No sé que otros Entrenadores hay Por aquí Por ejemplo Tenemos esta peña Pero claro Que eso es muy caro A la semana Es muy caro Esto lo veremos Lo veremos El próximo día Porque sería Creo yo Interesante Pillar uno De más nivel Así que Así que lo veremos Tío Lo veremos Para intentar Yo que sé Estar al máximo ¿Sabes? Porque es que al final Fíjate Nuestras habilidades Que no mejoran Ni la precisión Ni tal Que quiero mejorarla Muchísimo Pero bueno Todavía estamos En etapa de desarrollo Me cago en todo Tenemos 17 años Así que tampoco Podemos hacer mucho En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo